Otra historia muy popular ha sido la del negocio del año Café Mallorca. Empecé el negocio en el 97, empezamos a tostar ese año y más que todo me metí en el café para apoyar a productores pequeños en Centroamérica y para poder hacer negocio en Latinoamérica. Nuestra área ofrece recursos estratégicos para los que se dedican al comercio internacional. Tiene un buen balance y eso es lo que vemos en Montgomery County y nos ha interesado estar siempre aquí a largo plazo. Hay cultura latina, aquí en producción tenemos gente de El Salvador, de Colombia, obviamente acceso a aeropuertos, acceso al port de Baltimore. Entonces hay bastante diversificación, no solo cultural, pero también para un buen negocio y con capacidad de poder crecer con bancos buenos, con apoyos del estado y del condado. Vendemos a todos los Coscos en la costa este, a Sam's Club por todo el país, a Whole Foods por todo el Atlántico, a Ahold que tiene Stop and Shop y Giant. Entonces tenemos distribución muy nacional y con clientes muy reconocidos. El presidente del consejo conoce bien la historia de éxito de Mayorga. Martín viaja sobre todo Centroamérica y Sudamérica para comprar café de calidad la más alta y fina. Y es una oportunidad para él, pero también es una oportunidad para el condado de Montgomery. Contar nuestra historia como una comunidad que apoya negocios y comerciantes pequeños para ayudar a crecer y tener éxito. Gracias por ver el video. Gracias.